Bien, el tema se lo habíamos adelantado y bien comenzamos esta primera edición de Noticias en la Televisión Pública. La reunión de esta tarde en el Palacio de Hacienda, una reunión que será encabezada por el Ministro de Economía, Sergio Massa. Allí se reunirá con representantes de la Mesa de Enlace. La cuestión central, medidas a implementar justamente por la sequía que atraviesa parte de la República Argentina. Pero atención porque no solamente son las cuatro entidades agropecuarias las que van a participar de la reunión encabezada por Sergio Massa y por el secretario, Juan José Bailo, sino también organizaciones aliadas de la Mesa Agroalimentaria. Son agrupaciones de la agricultura familiar que ya participaron en otras reuniones para evaluar las medidas por la sequía y que piden ser tenidas en cuenta a la hora de discutir las políticas públicas. Hay que destacar que el impacto de la sequía también se podría haber reflejado en la carne. Otro rubro que subió sus precios en las góndolas tras el incremento de la hacienda en carnicerías de barrios y supermercados. El incremento ronda entre el 10 y el 35 por ciento según el barrio y también el proveedor, claro está. La semana pasada en el mercado de Cañuela subo saltos de hasta el 30 por ciento en el precio de algunas categorías de animales que se destinan para el consumo doméstico. Y esos valores ya impactaron en los comercios.